La primera vez se reúnen en Cochabamba peluqueros, cosmetólogos y ramas afines para trabajar un proyecto de ley que permita legalizarlos como organización social y acceder a ciertos beneficios que por falta de organización como sector no han tenido. Vamos a debatir diferentes actividades, tema impositivo, vivienda, salud y algo que es muy coherente en este momento, algo que para nosotros es de suma importancia es el anteproyecto de ley del peluquero, peluquer estilista. ¿En qué consiste hasta el momento lo que ha podido avanzar en el anteproyecto? En el anteproyecto hemos avanzado que nosotros necesitamos primero tener una identidad propia, legalidad, como organización social. Por lo tanto, también estamos en la necesidad con todos los de la ley para poder acceder a diferentes actividades o relacionados a los diferentes ministerios. Dirigentes del sector prevén que existen más de 100.000 peluqueros en todos los rincones del país.